A ver, esas palmas arriba dice, así, ¡ah, va! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Bámalo! 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 ¡Yeah! ¡Oh, Dios mío! Cómo quiere español y no la sabe chupar Tiene la banana y no la sabe espelar Porque con las ganas no te voy a dejar Es de mi amor y es de mi cristal Por eso yo te monto en mi pedestal Tal, tal, taral, tal, taral, tal, tal, tal ¡Ah! ¡Bámalo! 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 ¡Tómalo, mi amor! Todo lo que tengo, mamita, es para ti ¡Tómalo, mi amor! Todo lo que tengo, mamita, es para ti ¡Ah! Que una mujer en este mundo no te puede igualar Eres mi latina y es la más sensual Por eso lo que quieras yo te lo voy a dar Te doy mi caballo que no se va a montar Mejor Súbete a mi troca que te voy a dar Súbete a mi troca que te voy a dar One more time Súbete a mi troca que te voy a dar Súbete a mi troca que te voy a dar Mamita, mamita rica y apretadita Ese el minador, tú eres la favorita Ñaca, 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 ñaca Ái Cáñac, 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 cáñac. A ver esas palmas arriba que se escucha. ¡Dice! ¡Va! 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 Tómalo, mi amor. Todo lo que tengo, mamita, es para ti. Tómalo, mi amor. Todo lo que tengo, mamita, es para ti. ¡Va! Sé que hay muchas en el mundo que les gusta hablar. Cuando me ven, se tienen que callar. Porque ya no aguanto con ningún bla, bla, bla. Porque ya no aguanto con ningún bla, 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 bla. ¿Sabes una cosa, muñequita? De mi amor no te debe preocupar. Soy exterminador y me gusta actuar. En tu recámara quisiera debutar. Soy un vendedor, que voy para allá. ¡Va! 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 Tómalo, mi amor. Todo lo que tengo, mamita, es para ti. Tómalo, mi amor. Todo lo que tengo, mamita, es para ti. ¡Va! Ni una mujer en este mundo no te puede igualar Eres mi latina y en la más sensual Por eso lo que quieras yo te lo voy a dar Te doy mi caballo que no se va a montar Otra vez esas palmas a ritmo dices ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que se escuche ese grito de todo México! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh!